El partido 1 a 1 El primer palo, mal tirado ese córner Saca Boston River, en el rebote Alfonso La deja corta y ahora sale el Boston para ganarlo Ataca en 3, defiende en 2 Acelera por izquierda un hombre, por derecha Mica Viega A ver que resuelve hacer el que traslada La cambia para Viega y está, Viega y está Llegaban las alegrías Y acá podía pasar cualquier cosa Pelota aquí está a favor de River Termina siendo Alberti El que captura una pelota que termina siendo La clave del partido Después una transición rápida Una asistencia perfecta Absolutamente habilita Alberti, Facundo La deja correr Ventancuri Atención con esto, Alberti, Alberti, Alberti Goles, 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 goles Y salieron tarde los dos y por eso Alberti Se metió en el agujero Que quedó entre el zaguero y el lateral El pase de Rodríguez lo esperó Lo esperó Alberti, se la pasó una pelota justo Bien por Ventancur, ahí está No participa de la jugada porque salía de la posición adelantada Y la definición Confía Marín que no puede impedir que la pelota se meta Alberti con el centro ¡Gol! ¡Gol! Al segundo palo se mueve la rosa Centro de Alberti ¡Gol! Álvarez ¡Gol! Felizamente marcado por Martirena Alberti Con el centro ¡Alemiro! ...de explicar Pero por arriba había ganado Bostorril, mirá de qué manera además ¡Gol! Alberti ¡Gol! ¡Gol! ...de el centro de José Alberti Viene el envío pasado ¡Gol! ¡Gol! El centro que viene de Alberti ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 La pierde Renzo López, ganaba Alan Rodríguez, otro centro de Alberti, la bajó la rosa, Rodríguez, corre la noche, Peñarol cerro largo, centro de Alberti, busca la rosa, perdamos, se saca pelota, no pudo Daria, le termina quedando Alberti, quiere escapar Alberti, pase para Alan Rodríguez, puede ser Alan Rodríguez en el área, juega bien Nicolás, la pide siempre, la quiere, Alberti, Alberti que va, toca para la bandera, está en el área, ahí va la bandera, aquí de Fernández, prefiere jugar para José Alberti, pasa Martínez, sigue Alberti, se mete en el área, Alberti para la rosa, un rebote, Martínez que no puede, Martínez, la lleva Alberti, Alberti con el pase largo para Facundo Rodríguez, corre Facundo Rodríguez, solo mental. Ahora avanza Boston River, pelota que por derecha ya tiene Alberti, Alberti la cruza toda para la rosa, lo tiene Enzo, lo tiene Enzo. La rebotó larga, igual corre por la pelota el Puma, al avance el sastre con Agustín Rodríguez. Viene, sacó la defensa, el eje de Alberti, al arco, Rossi. La pelota, tocando otra vez con Alberti, Alberti se acomoda, le pega al arco, Rossi. Viene, pita Leodán, Alberti, Fuente. Viene con Torres, y acá Alberti, buen control de Alberti, vete centro Alberti, Rodríguez. Otra vez Boston River, Alberti, corre Machado, pica Romagna para marcarlo, insiste Macharia, atención, el centro que va, viene para Alberti, es sobre pique y conde. Señoras y señores. Un minuto para Agustín Rodríguez, llega el 38, la última línea, centro. Volvió a engancharse, metió en el área, lo cerró, sin falta, Andrada, el disparo ahora, Formento. Vuelve Lozano, se suelta Alberti, encima Alberti, tiene tiro Alberti. Se arman las parejas en el área, centro de Alberti, el envío Pedro Silva, gol. Sus volantes centrales, Alberti, que miro con el centro, el envío arriba, y el arquero va al toquero. Alberti, viene Alberti, avanza el volante central, la van tocando para Lozano, lo trabaron a Lozano. Arriba, va a buscar a Boston River, mucha más, diferencia, más ventaja. Centro de Alberti, dio rebote el arquero. Por también una jugada así, ¿no? Usted lo quiere cambiar. Se viene con la pelota Alberti, el pase para Ventancú. Y este es López. Jugar a Alberti. La trae el 16. Desacomodado. Vete Alberti. Y ahora el argentino López. Parece una buena colaboración defensiva. Para sacar la pelota por aquel lado. La primera parte. Vieja. Alberti. Lo ve ir Alan Rodríguez. Agustín Rodríguez. Ahora la pelota pasa por la mitad del terreno. Lo ve venir. Le dan la pelota a Villa. El contexto que llegó allá y de 6-0 el partido. Totalmente sentenciado. Acá hay más. Fundo para el López Otreita. Para la marca va Elizalde. Insisto otra vez. Alberti. Llega rodinando. Entregando para Lozano. Lo pudo. Facundo Torres. Que se lleva balones de Alberti. Pedro Silva Torrejón. Terminó Canovio. Pero que todavía no ha aportado demasiado de mitad de cancha hacia adelante. Gusto que la tiene. Todo pelota dijo Fedorzuk. Se levanta ya el nombre de Peñalogui. Buscan dos de Boston River. La pelota la devolución para que corra bueno. Pica. Joaquín. Canovio se esfuerza para dejarla adentro pero se la regala Alberti. José Comendaco. Alberti. Alan Rodríguez. Y ahora Freitas. Y otra vez Nicolás. Hasta el fondo va a llegar Freitas. Con esto el disparo. Que rebota. Cuando el propio Cepelini llegaba a definir. Y ahora vamos para el otro lado. La Rosa. Engancha José Alberti. Avanza el 16. Todo bien. Roba Pedro Silva. Alberti. Sierra Agustín. Y ahora Alberti. José para Facundo Rodríguez. Al avance va Alberti. Va picando Rigoletto. El disparo desde el Ecosalar. Golazo. Gol. Miren que golazo que hizo Alberti. Y claro todo este espacio para poder resolver. Y donde entra la pelota. Que golazos que estamos viendo hoy de noche en el estadio. Uno que no se queda atrás del otro. La pelota casi lo dobla. Va derechita arriba al ángulo. Otra vez que se le puede decir a Lerda. Si es una pelota inatajable. La potencia que trae. Viene Lozano. Lazo. El gol de Alberti. Finalmente de pelota quieta. El gol del número 16. Alberti y la pelota contra el palo. Gana Boston River. 3 a 0. Frente al Depor. A ver Alberti. A ver José. Alberti. Gol. Es una ejecución perfecta de Alberti. Es un gol bárbaro de Boston River. En el momento justo para ponerse en partido. Era lo que necesitaba el equipo de Tejera. Que pegada de Alberti. Se tiró Casanova. Pero imposible de llegar. Marcar Rodales. Bentancur con él. Enviva al área. Saca media parada. Quien llega. Alberti. José le pegó. José le pegó. José le pegó. Bueno. Alberti tuvo el tiempo de pararla. Levantar la cabeza. Sacar un buen derechazo. Que le pica antes. Ahí Razabal. Creo que ahí está el secreto de la jugada. No termina siendo... Argentino. La pierde. Arias. Alberti. Esperando por el costado derecho. Bentancur. Viene para Bentancur. Habilitado. Llega Bentancur. Gol. Ahí va la jugada. Vean. Domina. Mira para un lado. Mira para el otro. Mete el pase. El ok de Matonte. Llega el número 16. Arriba. Golpe de cabeza. Gol. Engancha Rigoleta. Atrás la pelota. Vino para Flores. Con el centro. Abre. Gol. Gol. Pero Santiago García falleció hoy. No costaba nada hacer un minuto de silencio en este partido. Remata a instancia. Le pega Alberti. Huele a Gamson. Toca al arquero. Atención con el centro de Alberti. El envío del 16. Gol. Entrega Flores. Ruber Flores. Pasó Alberti. El envío cerrado. Bien. Viene el centro de Alberti. Valdé. Gol. Gol. Parlemos contra Wintoff Hernández. Surge Alberti. Trababa con Cristóbal. Se la llevó Alberti. Le pegó al arco. Y raza. La fiesta. Bentancourt. Alberti con el centro. A Bentancourt. Gol. 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 La sintonía. Y por estar allí siempre. Del otro lado delante. La pelota para Bentancourt. Que arranca habilitado. Viene Bentancourt por el segundo. Viene Bentancourt. Viene Bentancourt. Viene Bentancourt. Saca Abreu. Martinuccio. Y ahora a correr. Ahora a correr. Espera a Oliveira en la marca. Allá traslada Fernández al piso. Oliveira falló. Atentos porque viene con mucha gente Boston River. Cuatro contra cuatro. Adentro va llegando Martinuccio. Viene centro a la nariz. El rebote va el loco, va el loco, va el loco. Orihuela. Entrega Bentancourt. Aparece Lozano. Lozano al medio. La rosa. El disparo de Alberti. Derechazo. Llegaba justo en Álvaro. Bentancourt otra vez. Buscando la rosa. Llega en su... Tiene el 15 Alberti. Sigue gol. Gol. El de juventud de la piedra. Alberti. Dejaron atrás para Alberti. Larga para Rigonetto. Zayos, Zayos, Zayos. Un dato de este chiquilipa es Miguel. Va a pelear, britos chocan, pero gana bien el Boston. Y sale juego largo. Atención para... Saca la defensa. Insiste, señores, Alberti. ¡A la milen! ¡A la milen! Insiste, Alberti. Qué bien salió a Fernández. La tiene Tenans, que anotó el segundo. Pierde. Pierde también Trindade. Arranca Fernández. Un triunfo de River. El equipo de Fossati le ganó Juventud 2 a 1, pero empezó perdiendo con este golazo de José Alberti. Iban 25 minutos del primer tiempo. Va la pelota para Bentancourt. Tiene el segundo. La baja con el ficho. Va Bentancourt, va Bentancourt, va Bentancourt. Otra vez el avance. Boston River. Va picando Facundo Rodríguez. Viene la bola para el once. Valaria lo traba. No me arranca. Se duermen todos. Y aparece en el remate José Alberti. Iban 25 minutos en el tiempo. Pisa para todos. Pisa a toda derecha. Tremendo. Inatajable. Dentro de Oliveros. Insistía Oliveros. La salida de Alberti para Boston River. En el Gran Parque Central. Arriba Freitas. Alberti entregando para Bentancourt. Ocampo. Engancha Ocampo. Arriba la rosa. Le va quedando a Lozano. Entrega para Bentancourt. Solo Bentancourt. Cortó Freitas. Alberti. Lozano. Alberti. Buscando Lozano. Participos a tener más el balón. Ahora se viene Alberti. Toque corte en dirección de Bentancourt. Como puedan de primera. Ceballos. La descarga va a ser de Alberti. Aparece Barilla. Saca sin embargo. Abascalga en Alberti. Gira José. Toca Alberti. Alberti. A la punta con Rigoletto. No puede acelerar. Viene a Brito. La aguanta a Brito. Tranca a Brito. Pierde a Brito. Roba. Deje que lo saca. Nuevamente Trindade. Martínez. Lucha. Y quita la pelota a Alberti. A ver Alberti. Alberti. La pelota Fernández. Pasa Fernández. Toca bien Alberti. A la punta Martín. El toque a Alberti. Sube Álvarez. Espera Rigoletto. Álvarez con Alberti. Alberti la mete en el área. Por abajo. Reta. A la mitad de la cancha el balón. Pero mal pasado. Y entonces robo a Alberti. Y ahora arranca Martín. Justamente a Pintos. La va a perder. Llegó de Liverpool. Marca. Por aquel sector. Debe pasar Álvarez. No pasa. Insiste. Pelota al área. Grucho. La cambian todas. La primera parte. Vuelve a subir el vértigo. Otra pelota al área. La bajó Rigoletto. Y la sueltan larga. Va Corujo. Y la adelantó Corujo. La adelantó Corujo. Atención con esto. Viene el Boston Pelino. Por arriba. La juega. Bueno, bueno, bueno. Dale, dale, dale. Y ya tiene Boston River. Larga para Rodríguez. Que picó. Vale Fernández. Apoyó. Ahora lo que deja pasar. Recibió Rigoletto. Apoyó Alberti. Atento que se abrió por la derecha. Y se desprendió el sanguero. Adentro con De Los Santos. Cae De Los Santos. Toca Bravo. No puede patear. Lo marcaron. Y se la llevó Alberti. Y tocó. No es nuevamente. No puede patear. 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 Lo marcaron. No puede patear. Eso es lo que hacemos.